Tras cuatro años de quejas por parte del sector del transporte de mercancías, la DGT por fin modifica el Reglamento General de Vehículos para permitir que los camiones puedan transportar hasta 44 toneladas en contenedores de 45 pies. Pese a que la Directiva Europea de 2015 regulaba las condiciones para el transporte de los contenedores de 45 pies, en su transposición a la normativa española realizada en 2017 no se incluyó qué composiciones de vehículos y pesos máximos podían transportar dichos contenedores. A partir de ahora, al igual que anteriormente ocurría con los contenedores de 20 pies, si la cabeza tractora cuenta con tres ejes, se podrán transportar con contenedores de 45 pies hasta 44 toneladas. Con dos ejes, sólo estará permitido el transporte de 42. Más información www.mesmerism.com.br Multumescspeaking台灣 Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.com.br